El Vaticano y Cuba son dos países con posturas muy distintas sobre diversos temas, pero a lo largo de los años han sabido encontrar puntos de unión entre ambos. Aunque sus relaciones diplomáticas se iniciaron en 1935, el momento clave fue la visita de Juan Pablo II a la isla en 1998, acordada dos años antes, cuando se encontró con Fidel Castro por primera vez en el Vaticano. El presidente cubano sabe bien quién es el Papa, se lo invita, lo hace después de una visita al Vaticano, se lo invita a volver a pensar primero. Su presencia en la isla sirvió para estrechar los lazos diplomáticos entre Cuba y la Santa sede, que se habían deteriorado tras la revolución de 1953 que impuso la ideología comunista y el ateísmo de Estado. La gran consecuencia fue la falta de libertad religiosa. De su visita quedarán para la historia frases como que Cuba se abra al mundo y el mundo a Cuba. También el hecho de que a petición de Juan Pablo II se restableciese ese año la Navidad como fiesta nacional. Recuerdo la tarde en que ya se terminaba el viaje y que estábamos en el aeropuerto para tomar el avión, el discurso de despedida de Castro en donde vino a decir, le agradezco a usted todo lo que ha dicho en ese país, incluso las cosas que usted ha dicho con las que yo podría no estar de acuerdo. Es un modo muy delicado y cortés, por otro lado, de decir que naturalmente si hubiera estado de acuerdo en todo con el papá, que yo habría cambiado y no ha cambiado. Años más tarde, en 2012, otro papá pistaba suelo cubano. Benedicto XVI fue a continuar lo que había iniciado su predecesor, aunque esta vez el presidente no era Fidel, sino su hermano Raúl Castro. Uno de los frutos importantes de aquella visita fue la inauguración de una nueva etapa en las relaciones entre la Iglesia y el Estado cubano, con un espíritu de mayor colaboración y confianza, si bien todavía quedan muchos aspectos en los que se puede y debe avanzar. Las palabras de Benedicto XVI en sus discursos fueron siempre respetuosas, aunque muy significativas. Por un lado, habló de derechos fundamentales y por otro, recalcó las consecuencias del embargo estadounidense a la isla. Que nadie se vea impedido de sumarse a esta apasionante tarea por la limitación de sus libertades fundamentales, ni eximido de ella por desidia o carencia de recursos materiales. Situación que se ve agravada cuando medidas económicas restrictivas impuestas desde fuera del país pesan negativamente sobre la población. Dos años después de su visita, en 2014 y ya con Francisco de Papa, comenzaron las negociaciones para restablecer relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. En ellas, el pontífice argentino tuvo un papel crucial. El propio Obama se refirió a él en enero de 2015 en su discurso más importante del año. En este año, el Congreso debería comenzar el trabajo de terminar el embargo. Como su herencia, el Papa Francis ha dicho, la diplomacia es el trabajo de pequeños pasos. Estas pequeñas pasos han añadido a nueva esperanza para el futuro en Cuba. Una tarea diplomática por parte de la Santa Sede y en concreto de Francisco, que alabaron los obispos cubanos. Si algún Papa tendría que venir a Cuba, aunque sea horas, sería el Papa Francisco. Y así fue. En septiembre de 2015, Francisco realizaba su viaje apostólico a Cuba y Estados Unidos. En Cuba, se vio con Fidel Castro. Y en ambos países afirmó sentirse contento por el acuerdo. El proceso de normalización de las relaciones entre dos pueblos, tras años de distanciamiento. Es un proceso. Es un signo de la victoria de la cultura del encuentro, del diálogo. Al año siguiente, en 2016, tuvo lugar otro hecho histórico para la Iglesia. Sua santidad, Papa Francesco, y su santidad, el patriarca Kirill de Mosca y de toda la Rusia, se encontrarán el 12 de febrero próximo. El loro encuentro habrá lugar en Cuba, donde el Papa fará escala antes de su viaje a México. Los líderes religiosos se unieron por primera vez desde que se produjo el cisma en el 1054, que dividió la Iglesia en ortodoxa y católica. Después firmaron una declaración conjunta. Por otro lado, que el encuentro se produjese en La Habana podría tener diferentes explicaciones. Cuba es el país ideal para el encuentro de los dos líderes, porque es un país que está fuera de Europa, donde ha nacido el conflicto, y quizá podría haber habido quejas. Cuba, además, es un país amigo de Rusia, por tanto, es un país católico donde se pueden encontrar a gusto tanto el Papa Francisco como el patriarca Kirill. Es como un lugar en el aire, ¿no? Sí, bajo el cielo de La Habana, pero es un aeropuerto. Y yo creo que también tiene todo un simbolismo eso, ¿no? Así que no... Yo no las hacería tanto con Cuba, para mí ese encuentro, y quizá el viaje del Papa a Cuba sí, ese encuentro no, creo que coincidieron las agendas, los viajes, y pudieron coordinar ese encuentro en el aeropuerto, ¿no? Francisco siguió con mucha preocupación las protestas que hubo en Cuba en julio de 2021, cuando la ira popular se desató por las calles de La Habana. La crisis generada por la pandemia fue la gota que agotó la paciencia de una sociedad cansada por el desgaste económico y social que sufren desde hace décadas. Yo también estoy al caro pueblo cubano en estos momentos difíciles, en particular a las familias que mayormente se sufren. Yo pregunto al Señor que lo ayude a construir en paz, diálogo y solidaridad una sociedad siempre más justa y fraterna. El 2023 marcó un aniversario importante, el 25 aniversario de la visita de Juan Pablo II a la isla. Esto propició un mayor acercamiento entre los dos estados. Por un lado, el presidente Díaz-Canel se reunió con los obispos del país y con el enviado vaticano para la ocasión, el cardenal Beniamino Estela. En junio, el presidente visitó al Papa Francisco, que en pocos días antes había salido del hospital. Cuba aprecia que el Vaticano no esté de acuerdo con el embargo de Estados Unidos y el Vaticano quiere interceder para que el gobierno de la isla libere a presos políticos y vaya otorgando más libertades, sobre todo a los católicos. Se trata de una relación bilateral delicada, pero de la que de vez en cuando han emergido puntos de entendimiento. Mucha salud.